Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy les saludamos en este programa especial alimentaria desde la Feria Internacional Alimentaria que se celebra en Barcelona. Hoy además Navarra destaca en este entorno internacional con más de 3.200 compañías que muestran sus productos más importantes al mundo. Bueno, vamos a recorrer esta feria con ayuda de nuestra compañera Leire Arnedo. Adelante. Nos movemos a Maya y recorremos esta Feria Alimentaria 2024 en este recinto ferial de Barcelona en el que 40 empresas navarras han acudido a mostrar todo su potencial, toda la innovación, todas sus novedades y todos los productos y toda la fuerza que tienen para mostrar no solo a Navarra, no solo a España, sino también al mundo porque es una feria nacional la más importante que se celebra en España pero también una de las más importantes que hay a nivel internacional. Olores, colores, sabores y muchísima gente que recorren durante cuatro días estos pabellones en los que la gastronomía, la alimentación, el olor, los sabores, son los protagonistas. Protagonismo por tanto para este sector, sector primario fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad, así lo decía en la inauguración del stand de Navarra el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayerdi, ha sido el acto destacado de nuestra comunidad este mediodía aquí en la Feria Internacional Alimentaria. Ya saben que Navarra acude a esta feria desde 1984, que la industria alimentaria es clave para el desarrollo y que el sector alimentario supone el 6,6% del Producto Interior Bruto de Navarra. Veíamos ahí precisamente al consejero de Desarrollo Rural, José María Ayerdi, con quien abrimos, tenemos la oportunidad de abrir este programa. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué sensaciones tiene esta Feria Internacional Alimentaria, que es una de las ferias más importantes en Europa? Sí, 40 años de feria, 40 empresas de Navarra presentes en esta fira y por lo tanto para un sector como representa el sector agroalimentario, más de 1.200 empresas en Navarra, es un punto y es un momento en el que no podemos dejar de estar presentes. Claro, más que nunca quizá, ya sabemos que el sector primario está ahora mismo en un momento complicado, con ciertas tensiones. ¿Qué mensaje le gustaría lanzar desde aquí, desde Barcelona? Yo, precisamente, destacaba en el acto inaugural la sostenibilidad de las producciones, la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico, porque efectivamente producimos un ramillete de productos absolutamente reconocidos desde el punto de vista de la calidad, de la seguridad alimentaria. Empresas del sector agroindustrial que están situadas en las zonas rurales de Navarra y que, por lo tanto, dan vida a ese mundo rural vivo que queremos para nuestros territorios y que, lógicamente, hacen que nuestro producto sea nuestro mejor embajador en el mundo. El 15% de las exportaciones de Navarra representan la exportación de los productos alimentarios, agroalimentarios y, por lo tanto, es fundamental esa unión de los agricultores y ganaderos con la empresa agroindustrial. Exacto. Aquí la verdad es que se generan muchísimos contactos. Prácticamente todas las empresas, todas las firmas navarras vienen con un plan de relación con diferentes agentes y el retorno económico puede ser muy notable para Navarra. El hecho de estar aquí tiene luego consecuencias en nuestra economía. Sí, yo creo que las ferias han ido cambiando. Prácticamente ese trabajo que antes era más presencial se hace previamente. Yo creo que los contactos ya vienen planificados en el tiempo y es un momento, el espacio de la feria, de contactar con proveedores, clientes, etc. Pero, sin duda, es un momento muy importante para una comunidad como la nuestra en la que el sector agroalimentario es tan importante. Hay que tener en cuenta que sus consejos de administración, las personas que son responsables de estos consejos, tienen cara y ojos, viven, sufren, disfrutan y padecen de la realidad en Navarra y, por lo tanto, es muy importante para nosotros. Claro, aquí se ven los retos, los desafíos, las tendencias. ¿Qué le ha llamado especialmente la atención o por dónde va a ir la alimentación del futuro? Porque también, desde luego, uno ve los desafíos va de la mano de la innovación y de las nuevas tendencias, ¿no? Yo creo que, efectivamente, la innovación sin perder de vista la calidad y el carácter tradicional de muchas de nuestras producciones. Destacaría, por ejemplo, que prácticamente de las 19 empresas que están hoy presentes en el stand de Navarra, en este que tenemos aquí, aparte hay otras 21 empresas en otros pabellones, de esas 19 empresas, 13 de ellas tienen entre sus productos producciones ecológicas, de producción ecológica. Yo creo que ese es el camino, es decir, una significación en el mercado de un producto que da seguridad total a los consumidores, que acerca hacia ese sabor del producto de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos, y que nos permiten, efectivamente, posicionarnos de manera diferente en el mercado, ofreciendo un producto enteramente de calidad. Claro, bueno, vemos productos de todo tipo, ¿verdad? Todos de calidad, todos con ese paraguas de calidad, de certificación, de cuidado y de respeto por la alimentación. ¿A qué países nos gustaría llegar? ¿Dónde ponemos un poquito la mirada al futuro más cercano en este aspecto? Bueno, yo creo que la ventaja que tiene Navarra es que, a pesar de ser una comunidad pequeña, 100 kilómetros casi, de norte a sur, solo 10.000 kilómetros cuadrados, tenemos una diversidad de producto que nos permiten... Yo hace un momento, visitando a un lácteo, le decía que en su momento que yo producía queso, ¿no? Y que, sin embargo, veía su stand con un ramillete muy amplio de productos diferentes. Navarra es eso, Navarra es un escaparate hacia el mundo en el que nos encontramos desde las producciones ligadas a la carne, carne de calidad, ternera, caballo, de potro, de oveja, etc. Y en este momento, ¿qué decir de la verdura, de la ribera, del espárrago que va a empezar a salir en cualquier momento? El vino, el aceite, ¿no? Es decir, yo creo que podemos ofrecer al mundo una variedad de producto que nos posiciona muy claramente en ese mercado. La verdad que aquí se suele decir que Navarra saca músculo y, desde luego, ustedes también lo están viendo a través de las imágenes. Efectivamente, Navarra es un punto muy notable en esta feria. No podemos presumir de los productos que podemos ofrecer al resto del país y, por supuesto, a cualquier país que sienta cierta tendencia a llegar a Navarra por su gastronomía. Sí, yo creo que ofrecemos esa variedad, esa combinación de producto de cercanía. Nos encontramos con producciones, por ejemplo, el de espárrago, que inicialmente se vende en esa venta directa hacia el consumidor, en el consumo fresco y que, poco tiempo después, a la vuelta de Semana Santa, las empresas conserveras empezarán a envasar para distribuir por el conjunto del mundo. Yo creo que esa es la gran apuesta, la gran ventaja que tenemos y yo creo que, en ese sentido, tenemos que seguir profundizando en mejorar las condiciones de vida de las personas que viven y trabajan en el medio rural, de estas empresas que hacen esta apuesta. Y yo creo que, en ese sentido, el compromiso del Gobierno de profundizar en esa ley de desarrollo rural, de cohesión territorial, etc., va a ser fundamental para el futuro. Desde luego que lo van a agradecer las generaciones que ahora trabajan precisamente en el sector primario y esas generaciones nuevas que van a continuar, que deben continuar con ese sector fundamental para el desarrollo de una sociedad. Y desde luego, si el empuje también y el escenario que les plantea el Gobierno es óptimo, pues seguro que tendremos más garantizada la alimentación sostenible y de calidad de futuro. Consejero José María Hierdi, muchísimas gracias por acompañarnos y que sea un éxito la presencia de Navarra en Alimentaria. Muchas gracias a vosotros. Gracias a usted por venir, por supuesto. Bueno, estamos en Alimentaria, estamos gozando, la verdad, de las diferentes tendencias, de los retos, de las oportunidades que maneja este sector y se lo vamos a contar ahora en el siguiente vídeo. Navarra se saborea en Alimentaria, un escaparate internacional de referencia en el sector en el que la comunidad foral se presenta con 40 empresas, 19 de ellas agrupadas en los stands de Navarra, promovidos por Reino Gourmet y gestionados por Intia. Navarra viene, como siempre, con sus denominaciones de origen y GPS, marcas de calidad por bandera y con la novedad de la presentación de la Identificación Geográfica Protegida Chistorra de Navarra. Un espacio en el que se muestran las fortalezas de productos que cuidan la materia prima desde el origen, pensando también en la innovación. A nivel de tendencia lo que traemos es adaptación de nuevos formatos, estar un poco en las tendencias que lleva la alimentación. Calidad y tradición como sello de referencia con el que abrirse a nuevos mercados. Y supone presentar nuestros productos a nuestros clientes, contacto con nuestros proveedores y buscar nuevos clientes. El reconocimiento a un trabajo que consideramos básico para el futuro del caserío, como es estar presente en el sector del retail organizado, donde queremos tener una mayor presencia. También es un encuentro del sector en el cual podemos ver no solo lo que estamos haciendo nosotros, sino lo que hacen nuestros competidores y también poder aprender de aquellas novedades que pueda haber en el mercado. Productos de la tierra que triunfan y traspasan fronteras. Pues yo diría los pimientos del piquillo, ¿no? Y bueno, los espárragos también. Las alcachofas también, me gustan mucho. La huerta sí es como una huerta muy potente de España, ¿no? Un menú con denominación de origen que convence a quien lo prueba y que despliega todo su potencial en alimentaria. Bueno, pues son los elementos más importantes de alimentaria. Damos la bienvenida ahora a la directora de Intia. Ella es Natalia Bellostas y desde luego tiene mucho que decir en esta feria de Barcelona que se abre al mundo, ¿no? Y que abre también a nuestra comunidad, a cualquier país. Natalia, ¿cómo estás? Satisfecha hasta el momento de lo que estamos viviendo aquí en Alimentaria. Sí, muy contentos. La verdad es que está funcionando muy bien desde el stand agrupado, en el que tenemos a 19 empresas. Y bueno, pues hay mucho trabajo detrás y ahora se está empezando a ver los frutos. Claro, ¿y cuál es la labor exactamente de Intia Reino Gourmet en esta feria? ¿No? Vemos la marca, por supuesto, que luce en el stand de Navarra. Pero cuéntanos un poco cuál es el valor de esta marca para Navarra y para el conjunto del país. Bueno, nosotros desde Intia Reino Gourmet lo que hacemos es apoyar a las empresas que quieren venir de manera agrupada, tanto a esta feria como a otras ferias, a nivel nacional e internacional. Y a través de una convocatoria, la convocatoria de ferias del Departamento de Desarrollo Rural, bueno, pues nosotros damos apoyo para que estas pequeñas empresas puedan acceder a escaparates internacionales, mundiales, como es esta feria alimentaria. Claro, Natalia. Hoy tenemos que destacar el prestigio de las empresas navarras. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo creo que lo que ponen en valor son todas las marcas de calidad que tenemos en Navarra, todas las de OPs, las IGPs, la producción artesana, producción integrada, producción ecológica y, bueno, pues todas estas empresas las trabajan desde el sector primario, con agricultores, con ganaderos, transformando estos productos y, bueno, pues llevándolos al mercado a través de estas marcas de calidad que tienen unas condiciones de calidad pues muy exigentes, ¿no? Claro, bueno, 100.000 visitantes va a tener esta feria, esa es la previsión, ¿verdad? El retorno económico también es muy importante. ¿Qué supone todo eso? Una pequeña comunidad como la nuestra en un, bueno, pues un área de tantos miles de metros cuadrados. Bueno, el sector agroalimentario es el segundo más potente en Navarra. Contribuye, me imagino que lo habrá dicho ya el consejero, con más de un 6% al PIB y con exportaciones y con 25.000 empleos y luego lo que comentaba es la fortaleza de transformar la materia prima que viene directamente de agricultores, de ganaderas y que están, bueno, pues integrados en el territorio y que supone que la industria agroalimentaria sea, pues eso, una industria que no se puede, que no se puede deslocalizar de Navarra, ¿no? Y que favorece, pues la fijación de población en el territorio y que consigamos, pues esos productos, esa materia prima, llevarla directamente hasta el consumidor y este es un gran escaparate para enseñar, pues la calidad de los productos navarros. Así es, hay muchísimas actividades, vosotros a lo largo de, bueno, de estas horas, ¿no? Que van a continuar y también en los próximos días, ¿cómo vais a exponer la riqueza de Navarra a cualquier persona que va a venir a este stand de la Ciro? Bueno, las 19 empresas de las 40, hay 40 empresas navarras en alimentaria y 19 de ellas están agrupadas en este stand institucional. Todas cubren todas estas marcas de calidad que comento, ¿no? Entonces, pues están desde el pimiento del piquillo, no se me va a olvidar ninguna, el espárrago, la alcachofa, las carnes, los quesos y con eso, pues yo creo que enseñamos toda esa diversidad de productos y como comentaba antes, ¿no? La calidad de esos productos garantizada a través de las marcas de calidad europeas, como son las de OPEs y GPs, que tienen, bueno, pues unos requisitos de calidad extremadamente altos y que al final, pues lo que hacen es que aportan valor al consumidor final. La verdad que esto es un viaje de sabores, ¿eh? Natalia, difícil elegir, ¿no? ¿Dónde quedarse? Porque esto es todo calidad, por una parte, y placer y sabores de, bueno, de todo el conjunto de empresas, ¿verdad? ¿Con qué te quedas o a qué tiene que aspirar Navarra en el campo de la alimentación? ¿Dónde vemos el futuro? ¿Cuál es el desafío fundamental? Yo no elegiría un producto o una marca en concreto, pero me parece que hacia donde tenemos que ir, por lo menos como lo vemos desde INTE, hacia donde tenemos que ir desde el desarrollo rural, es a que tengamos una cada vez mayor integración de la industria agroalimentaria con el territorio, a poner en valor que la industria agroalimentaria precisamente no se puede deslocalizar, no se puede deslocalizar porque se alimenta de la materia prima que viene del campo de Navarra. Entonces, yo creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar en conseguir una industria agroalimentaria bien arraigada en el territorio y que pueda tirar de esos productos producidos directamente en el suelo y en el campo por parte de agricultores y de ganaderas. Esa será la manera en que podamos tener una cadena de valor integrada en la que todos los eslabones reciban su parte proporcional de ese valor. Así es, en un momento además delicado para el sector primario, como todos sabemos, con grandes reivindicaciones que confiemos se puedan ir resolviendo en alguna medida al menos y que mantengan al sector en cierta calma y desarrollando efectivamente grandes productos, innovando y aportándonos a todos muchísimo valor al conjunto de la sociedad. Natalia Bellostas, muchísimas gracias, ha sido un placer y te invito a que veas y escuches también algunas de las empresas que están hoy aquí en el stand de Navarra en Barcelona, en la Feria Internacional Alimentaria. Muchas gracias a vosotros. A nivel nacional sí que tenemos un cierto reconocimiento, todo el mundo sabe que la cuajada es la cuajada Gosúa, somos nosotros además los que inventamos la cuajada en su dosis de tarrito de barro y eso nos hace reconocidos y reconocibles en el resto del mercado, igual que el resto de gama en barro todo el mundo lo asocia a nosotros. Hay tantísimas oportunidades y tanta competencia que el hecho de poder estar aquí ya es un logro importante para empresas como nosotros. En Carnicat Galar traemos toda la gama de productos con la que trabajamos, que fundamentalmente es embutido curado de cerdo blanco. El art food desde un principio apostaba por la exportación. Alimentaria también es un punto de encuentro donde estás con proveedores, pueden estar clientes nacionales y es lo que nos permite de alguna forma mantener el contacto y ver también qué es lo que hace el sector. Navarrico es una conservera desde 1960 elaborando conservas de alta calidad. Somos una empresa familiar. Para nosotros acudir aquí a Alimentaria es una puerta para abrir el nombre de Navarra a otros países, reunirnos con nuestros clientes, sobre todo a nivel internacional y disfrutar de una jornada en la que la gastronomía va por delante y sobre todo comunicar nuestras nuevas conservas, nuestras novedades. Bueno, iremos conociendo a lo largo del programa de hoy de este especial alimentaria a cada una de las empresas bajo el paraguas de Intia Reino Gourmet, pero también nos acercamos al Centro Nacional de Tecnología Alimentaria, que como saben está en Navarra, en San Adrián y que también está aquí en Alimentaria. Presentan precisamente una vitrina con productos innovadores de reciclaje, de cycling y también de fermentación. Es ese hub de Alimentaria. Tendencias también muy brillantes, innovadoras, que parten de Navarra y se muestran al mundo en esta feria con sede en la capital condal. Vamos a escuchar a Estefanía Aero, es la directora de comunicación del CNTA. Que es intentar aprovechar lo que de otra manera igual no estamos aprovechando, el desperdicio. Un tercio de los alimentos que consumimos va a la basura y esto tenemos que cambiarlo, sin duda. Entonces, ejemplos de lo que se puede hacer con la industria alimentaria, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, esto que es una nueva bebida soluble hecha a partir de cascarilla de café, que normalmente se tiraría. O esto que puede ser una crema vegana hecha a partir de destríos de pocha. Viene la nueva ley contra el desperdicio y tenemos que desarrollar la imaginación y hacer que la tecnología juegue a nuestro favor. Tecnología a favor del sector agroalimentario, del sector primario, de esto se habla y mucho también, suena mucho este contenido a lo largo de esta feria. Vamos a hacer ahora una breve pausa y luego les contamos más historias que tienen que ver con este escaparate mundial de la gastronomía. Seguimos en el especial alimentaria Navarra en el centro de esta feria internacional, que es un auténtico escaparate de ese sector primario tan importante. Y recorriendo la feria, haciendo un viaje gastronómico, está nuestra compañera Leiria Arnedo, que ahora nos va a contar qué dice la gente de los productos navarros, qué dicen los ciudadanos y ciudadanas de nuestras exquisiteces, ¿verdad? Leiria Arnedo, cuéntalos. Una de las joyas de Navarra, ya lo saben, en nuestra gastronomía y todos los productos que tenemos en nuestra tierra. Por eso se ha venido hasta aquí, hasta Alimentaria 2024, una amplia oferta de todos estos productos para mostrar al mundo cuál es la capacidad y cuáles son todos ellos. Nosotros también hemos querido preguntar a todos los visitantes de esta feria qué conocen sobre nuestros productos, sobre la gastronomía y todo lo que rodea a Navarra. Esto es lo que nos han dicho. A mí en Navarra me suena a calidad. Poca cosa. Nosotros somos de la mancha. Los cogollos, espárragos, bueno, no sé, como la huerta de Navarra, así en general. ¿Has probado? Sí, porque por trabajo nos toca viajar así por España y ahí donde vamos, como tenemos clientes de la zona, pues nos llevan a comer. Bueno, está casada con una Navarra, así que ahora hemos empezado a conocer más cosas y siempre nos traen espárragos, pimientos y cada vez que vamos comemos carne sobre todo y está espectacular. Pues yo diría los pimientos del piquillo, ¿no? Y bueno, los espárragos también. Y no sé, la verdad, no sé si la menestra puede ser. De calidad, ¿no? A mí siempre me suena a todas las empresas de Navarra como productos de mucha calidad. Los espárragos, los pimientos de Navarra, o sea, eso es calidad suprema. Ay, nos encanta a la hora de escuchar eso, ¿no? La calidad suprema de los espárragos y de otros grandísimos productos de nuestro entorno, de nuestra comunidad foral. Vamos a seguir conociendo más empresas que, bueno, pues ofrecen aquí todo lo que tienen lo mejor y además, bueno, pues obtienen también un retorno muy, muy notable con su presencia en esta feria en Barcelona. Vean. Lo que queremos es promocionar un poco, no solamente nuestro producto ya de por sí, sino también un poco la ternea de Navarra. Pues desde Almamis lo que nosotros aportamos es una empresa que cuidamos el producto desde el origen. Tenemos desde las granjas hasta el cliente final. Nos sirve, bueno, además de para conocer a nuevos clientes, poder reunirnos con clientes que si no, no ves en otros sitios. Nosotros somos una cooperativa perteneciente a Grupo AN. Entonces, prácticamente el 100% de los productos que nosotros fabricamos proceden de materias primas de nuestros agricultores. Entonces, trabajamos los productos locales con denominación de origen, como la alcachofa de Tudela, el pimiento de Lodosa o el espárrago de Navarra. Recientemente hemos sacado una gama de platos preparados, unas pochas a la Navarra y un cardo con salsa de almendras. Hemos venido porque entendemos que Alimentaria viene o recibe presencia de gente de muchos países. Nosotros somos productores de pato, de pato mular, pato navarro, para producción de foie gras y luego un poco el mundo de los ahumados que siempre han estado ligados en nuestra casa. Tanto salmón, tenemos una trucha del Pirineo de Yesa. En cuanto a novedades, un poco mantener la misma calidad y un poco innovar en lo que son envases, pacallín. Hemos traído una nueva referencia que son unas salas de pato directamente confitadas para comer exquisitas. Es un escaparate que nos viene muy bien para tanto público internacional, sobre todo público nacional. Entonces, pues bueno, es un sitio donde tenemos y debemos estar. Conserva Esperulis es una empresa familiar que fabricamos productos de agricultura ecológica y productos de denominación de origen. Siento el piquillo de Lodosa, que lleva el apellido de nuestro pueblo, de Lodosa, muy importante, Esparroba Navarra y Alcachofa de Tudela. Como novedades traemos unos caldos con ingredientes naturales y hemos desarrollado una gama de alimentación infantil. Para nosotros Alimentaria es un punto de encuentro con clientes, con proveedores, nuevos clientes y ver una visión del mercado. Esas son las claves que nos dejan las empresas navarras de calidad. Escuchábamos ahora mismo precisamente a uno de los responsables en Almamit, una empresa con 200 trabajadores situada en Salinas de Pamplora, cuyo gerente, Josu Barberena, nos acompaña ahora mismo. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿qué sensaciones tienes en la feria? Que sé que conoces, por supuesto, pero ¿cómo la ves este año? ¿Qué apreciación tienes hasta el momento? Nosotros es la primera vez que venimos con Stan, bajo el paraguas de Ternera de Navarra, Reino Burmet. Es la primera vez que venimos con Stan, como digo, antes la conocía porque había venido como visitante. Estamos en el pabellón cárnico, que es lo que nosotros hacemos, el tema cárnico. Y muy bien, ayer fue un día fuerte, hoy martes todavía va a ser más fuerte y la verdad es que hay mucha gente, mucha gente de España, mucha gente de Europa porque al fin y al cabo es una feria internacional y la veo bien, la veo importante para nosotros. Con potencia, efectivamente, con importancia, que es lo que ya sabemos es una de las ferias más importantes en Europa y en el mundo, ¿no? Está en el top de ferias destacadas de este sector, ¿no? Háblanos un poco de Almamid, ¿cómo surge esta empresa de sector cárnico? ¿Qué es lo que hacéis y dónde vendéis también, Josu? Bueno, somos una empresa familiar, somos cuatro hermanos los que dirigimos, digamos, lo que es Almamid y la parte que está antes de Almamid, que es toda nuestra parte ganadera. Nosotros, de hecho, somos ganaderos, estamos en la ribera de Navarra engordando nuestros propios animales y, aparte de nuestra propia mercancía, que la sacrificamos en Almamid, damos también servicio a más de 450 ganaderos de Terrenera de Navarra a los que atendemos y desde el paraguas de Terrenera de Navarra vendemos a todas las carnicerías de Pamplona. Almamid, aparte, también tiene su venta a nivel nacional e internacional. Claro, a nivel internacional, ¿dónde exportáis y cuál es, de alguna manera, el mercado al que os gustaría llegar si todavía no lo habéis conseguido? Bueno, nosotros vendemos bastante en Pamplona, Navarra, también en diferentes provincias de España, actualmente en varios países de Europa, Alemania, Francia, Holanda, Italia, Grecia... Y, bueno, Almamid es una empresa moderna, una empresa que tiene una buena equipación de certificaciones y autorizaciones para exportar a muchos sitios del mundo. Somos capaces de entregar producto en Nueva Zelanda, somos capaces de entregar producto en Japón, en muchos países. Poquito y esa es nuestra misión y para eso venimos aquí, a ver si vendemos más Terrenera de Navarra y más de todo. Exacto, seguro que ya tenéis una agenda de compromisos importante con distintos agentes del mundo. Algo de trabajo ya traemos preparado desde casa, sí. La Ternera en el centro de esta empresa. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Por qué apostáis firmemente por este tipo de carne? Bueno, es la Ternera, es la Ternera de Navarra, es la Ternera que, bueno, que trabajan todos nuestros ganaderos. Nosotros, nosotros al final históricamente también venimos de familia ganadera y creemos que, bueno, todo este sector hay que apoyarlo, hay que premiarlo y hay que valorarlo. Hoy más que nunca estamos en una época en la que creo que hay que decirlo, que hacemos una buena ternera, hacemos una ternera de calidad, lo hacemos en casa, tenemos pueblos magníficos en la montaña de Navarra que viven de esto y que tienen unas ganaderías espectaculares y quizás un tesoro que hay que conservar y que tenemos que contarlo y que hay que cuidarlo, ¿no? Y hay mucha gente que vive de este negocio y, bueno, creo que nosotros hacemos ahí una buena labor para el ganadero, que le recogemos el animal, lo sacrificamos y lo transformamos y para ese carnicero que al final recibe esa ternera de Navarra de cualquier parte de Navarra y se la entregamos en su carnicería. Claro. Es cierto que el cuidado en todos y cada uno de los procesos es una seña de identidad de vuestra empresa, Yosu. El compromiso es claro, ¿no? Y firme. Sí, sí, sí. Bueno, todas nuestras explotaciones y todas las explotaciones de ternera de Navarra ya están certificadas en bienestar animal, son, ya a día de hoy, son temas completamente superados que, bueno, que para el consumidor son importantes y cuentan, para nosotros todos los estándares de calidad, todos los procesos, intentamos cuidarlos mucho para al final obtener un buen producto, en definitiva. Claro, la tecnología es fundamental, también entiendo que, bueno, en este sector cada vez más, ¿no? El sector de la alimentación va de la mano de procesos muy innovadores, aquí en la feria lo estamos viendo. ¿Hay algo que en ese sentido te ha sorprendido? Bueno, el tema de la maquinaria no para, cualquier cosa te sorprende aquí, porque ves desde las fileteadoras más automáticas hasta los procesos más mecanizados, hasta de todo. Pero una cosa sí que es cierta, todo parte de un buen producto. Y para al final tener un buen filete, tener un buen chuletón, tener un buen, una buena, algo que echarte a la boca, tiene que ser un buen producto. Esa es la base de todo. Esa es la base. Lo demás son añadidos, ¿verdad? Lo demás son procesos. Si conseguir una buena carne, todos sabemos, ¿no? Nos gusta esta carnicería, la carne de este ganadero, este sello gourmet. Y sabemos apreciar la calidad, los navarros y navarras, para eso creo que somos de buen paladar, ¿no? Y cada vez más, yo creo que en general cuidamos más nuestra alimentación y tenemos en cuenta dónde se han, bueno, cuidado esos animales, dónde se les ha dado a comer bien. ¿Crees que la población verdaderamente yosu está, bueno, pues mucho más mentalizada que antes en este sentido? Creo que sí. Yo creo que miramos mucho de dónde es ese producto, quién lo ha hecho, cómo se ha hecho, de dónde viene, si es de nuestra tierra. Yo creo que es importante y de hecho se aprecia, se aprecia la marca, se aprecia la región, se aprecia el producto. Creo que sí y creo que tenemos que trabajar en ello, más si cabe. Adelante, por supuesto, a esa familia Barberena comprometida con todas estas claves, empresa familiar, además, los hermanos remando juntos, la verdad que nos parece una idea de negocio en todos los campos, pues muy, muy interesante. Muchísimas gracias, yosu, y enhorabuena. A vosotros. Mucho éxito. Muchas gracias. ¿No te gustaría hacer la mejor venta? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿En qué país? Bueno, nada, de momento lo hacemos aquí. ¿Sí? Sí, en Navarra. Bueno, pues es el nuestro, en Navarra, efectivamente. Muy bien. Es una parte importantísima de nuestro país. Gracias. Hasta siempre, yosu. Vamos a seguir conociendo muy de cerca las empresas que apuestan por alimentaria. Para Caramelos el Caserío, estar en la alimentaria es enseñar al mundo que hay otra forma de hacer las cosas. Una forma que en Navarra la conocemos muy bien, que es hacer caramelos con historia, hacer caramelos con tradición, hacer las cosas como siempre se han hecho, pero hay que enseñarlo, y hay que enseñarlo, y hay que estar presente en ferias como alimentaria, en ferias donde la gente viene, se sorprende de que todavía sigas viviendo, de que todavía sigas resistiendo a un mercado tan global como este. Conserva Sangel Ría trae espárragos y tomate, típicos de Navarra. El espárrago de denominación de origen, tanto en formato de lata como en formato de cristal. Y tomate pera, en formato lata y en formato cristal también. Es un sitio donde tenemos que estar, porque es una de las ferias más importantes del mundo y, sobre todo, más importantes de España. En Echeriqui, aparte de los productos que elaboramos durante todos los años, hemos traído diferentes novedades, como puede ser el bombón de foie rebozado con almendra caramelizada, luego un brownie de chocolate en conserva, y ahí sacamos la tarta de queso, que es esta de aquí, pues ahora hemos sacado con un hermano, que sería el brownie de chocolate, y luego una mousse de jamón ibérico. Siempre buscamos la mejor calidad para el cliente, que queremos que cuando alguien tenga una cena importante, una ceremonia que celebrar, pues que su mesa esté en nuestro producto. La conserva Svela, llevamos más de 120 años conservando, trabajando en la industria de la conserva, en Navarra, y traemos lo tradicional que hay en Navarra, que es el espárrago, el pimiento del piquillo, los villanos, la alegría riojana, la alcachofa y la verdura como el cardo, la borraja, etc. Hemos ampliado otros productos como mermeladas de piquillo, mermeladas de alegría, salsa de alegría, salsa de piquillo, que también incorpora dentro de lo que es la gama de producto. Bueno, ahí tenemos algunas de las maravillas que nos deja Navarra, de las diferentes empresas, de las firmas de calidad, de esas marcas que consumimos habitualmente y las disfrutamos. Y ahora les vamos a hablar de otras maravillas también de nuestra huerta. Saludamos ya a Pedro Luis Santón, él representa precisamente a los consejos reguladores IGP Esparrago de Navarra, denominación de origen de piquillo de Lodosa e IGP Alcachofa de Tudela. Alcachofa, pimiento, espárrago, vamos, en fin, qué maravillas de nuestra tierra. ¿Qué tal, Pedro Luis? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenido, por supuesto, al programa. ¿Cómo va la feria hasta el momento para estas tres estrellas de productos de nuestra tierra navarra? Muy bien, la verdad es que va muy bien. Es un punto de encuentro para ver a clientes, nuevos clientes, proveedores y salir un poco del entorno de la empresa para ver qué hacen los demás. Eso es, estos IGPs y denominaciones de origen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué representa un IGP, una denominación de origen? ¿Qué supone en cuanto a alimentación? A ver, para nosotros las denominaciones de origen es el origen de nuestra empresa. Viene todo el piquillo de Lodosa, que lleva el apellido de nuestro pueblo, de Lodosa, espárrago de Navarra y alcachofa de Tudela. El origen de nuestra empresa está en esos productos. Nuestros padres cultivaban los propios cultivos de esos productos y son los más especiales de toda la representación de nuestros productos. Claro. Hemos escuchado antes a muchas personas que nos decían, bueno, pues yo conozco la alcachofa, conozco el espárrago de Navarra, que no hay uno mejor, el buen pimiento de Lodosa. Bueno, pero aquí todavía hay que convencer a más personas, a más agentes. ¿Cómo se sigue vendiendo esos productos que para nosotros son sobresalientes al resto del país y al mundo? Porque la competencia supongo que es importante también, Pedro Luis. Sí, a ver, la competencia es muy grande. Lo que es más importante en las denominaciones es aprender a diferenciar ese logotipo de piquillo de Lodosa, de esparrago de Navarra, de alcachofa de Tudela y esa contraetiqueta numerada, que lo que hace es certificar que ese producto ha estado cultivado en los terrenos de Navarra y ha seguido un proceso de controles de cada una de sus denominaciones con los veedores. Claro, la verdad es que no da igual, ¿verdad? Con etiqueta o sin etiqueta, la cosa cambia de forma muy notable. ¿Crees que todavía hay que hacer más pedagogía en la sociedad para que valore precisamente esas etiquetas, Pedro? Sí, a ver, en Navarra tenemos mucho que defender. Tenemos buenas tierras, tenemos buen clima, tenemos agua, tenemos unos buenos agricultores y un saber hacer heredado de nuestros padres. Creo que tenemos que defender los productos cultivados en nuestras tierras por nuestros agricultores y recolectados y transformados por nuestra mano de obra. Consumiremos productos de calidad, con una buena trazabilidad, con una seguridad alimentaria y sobre todo generaremos riqueza en nuestro entorno, que es muy importante también. Exacto. ¿Qué os preocupa especialmente ahora? Aquí vemos cómo brilla el sector de la alimentación, pero también se ve sometido a muchas incertidumbres de coyuntura económica, meteorología, bueno, dificultades en todos los trámites también que reclaman los agricultores, una reducción un poco de esa tramitación farragosa. ¿Qué os preocupa especialmente? A ver, los dos temas más candentes y más preocupantes ahora mismo serían el climatológico y la mano de obra, tanto para las tres denominaciones, tanto en la agricultura, la mano de obra, como en fabricación, la mano de obra, y el tema climatológico. La prontitud en la elaboración, en los vegetales es fundamental y las campañas cada vez se van reduciendo más en el tiempo. Entonces, el no disponer de la mano de obra necesaria, pues complica muchísimo la situación. Claro. Podemos presumir de esos productos deliciosos que estamos viendo ahora además en imágenes y que apetecen totalmente a esta hora, ¿verdad? Háblanos un poco también de vuestra empresa, ahora representas a esas, por supuesto, a estas entidades que ya hemos citado, pero háblanos de nuestra empresa, del origen familiar y de lo que supone ser empresario de este sector en Navarra. A ver, nosotros somos una empresa familiar, la fundaron mis padres, ellos eran agricultores y la fundaron en el año 1988. Transformaban sus propios cultivos. Nosotros ahora lo que hacemos es acuerdos cerrados con agricultores y buscamos agricultores especialistas en cada uno de los productos. Los orígenes nacieron en el pimiento del Piquillo de Logosa, que para nosotros es el más especial, lleva el apellido de nuestro pueblo. Luego el de volumen de negocio es el espárrago de Navarra y la denominación más pequeñita es la alcachofa de Tudera. Eso es, buenos sabores auténticos que todo el mundo valora cuando viene a Navarra, ¿verdad? Luego nosotros tenemos una amplia gama de productos de agricultura ecológica, legumbres, tomates, cremas de vegetales y mermeladas. Y como novedad hemos traído a la feria unos caldos elaborados con ingredientes naturales y hemos desarrollado una gama de alimentación infantil, que está elaborada con vegetales frescos de temporada. Claro, bueno, qué maravilla y además qué respetuoso con el medio ambiente, ahora que verdaderamente tenemos que estar absolutamente comprometidos con ello. Sostenibilidad en clave verde, pero también mucha innovación y mucha modernidad es lo que vemos en esta feria. Sí, a ver, nosotros dentro de que somos una empresa familiar, hemos innovado en visión artificial, rayos X para producto terminado, por lo que comentábamos antes también que la prontitud en la elaboración es fundamental. Entonces todo lo que sea facilitar el proceso, tanto para ahorrar costes como para seguridad alimentaria, pues es importante. Perfecto, Pedro Luis Antón, muchísimas gracias, un placer, que sea un éxito estar aquí y que lo veáis traducido en ventas y también en nuevo negocio. Hasta siempre, gracias, de verdad. Bueno, y vamos a seguir conociendo más detalles de las empresas que han decidido apostar por esta fira, por esta feria de Barcelona, por alimentaria, por qué han venido, qué traen aquí especialmente y bueno, cuál es el sentido de su presencia. Lo vemos en el siguiente vídeo. Desde Anco Conservas Artesanas traemos a alimentaria una gran variedad de conservas vegetales, de verduras de la huerta navarra típicas y también pues gran variedad de, bueno, una gama muy amplia de cremas listas para calentar y servir. Hemos decidido que, bueno, apostar por el tema ecológico y por las cremas sobre todo enriquecidas con algas, quinoa. Estar aquí nos permite dar visibilidad y llegar a un amplio número de clientes que, bueno, si no, no podríamos hacerlo. Nos dedicamos a las infusiones ecológicas, tenemos una plantación en Navarra, en Lumbier y, bueno, y ahí cultivamos 60 variedades de plantas. Hemos traído infusiones ecológicas, prácticamente todas vienen de nuestra plantación. Somos un proyecto social, ahí estamos colaborando con gente que está, con personas que están en Río Exclusión Social. Un proyecto sostenible, una economía circular y nuevos sabores. Porque es un punto de encuentro para darnos a conocer a todo el mundo, encontrar clientes y posibles partners fuera de España y tanto a nivel nacional donde nos encontramos con las grandes cadenas de alimentación. Hemos traído los productos habituales, que son denominaciones de origen, son espárragos de Navarra, pimiento del piquillo de Lodosa y alcachofa de Tudela. Bueno, lo que sí estamos apostando muchísimo es por el tema de bonitos y atunes, que nos hemos especializado ahí, siempre haces algún nuevo contacto que siempre viene bien. Esa es un poco la fórmula con la que se viene. Esas son las maravillas de Navarra. Y otra de las grandes maravillas, por supuesto, es la chistorra de nuestra comunidad, ¿no? Uno de los productos estrella que se puede además apreciar en sus diferentes variantes, que forma parte de nuestra gran gastronomía. Iván Romero está con nosotros, lleva una mañana además intensa, una jornada intensa, y él es el vocal del Consejo Regulador Chistorra de Navarra. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, qué mejor, ¿verdad?, que un buen almuerzo con chistorra. Y más a estas horas. Hombre, es una delicia siempre, ¿verdad? Efectivamente, así es. El valor de la chistorra de Navarra, ¿por qué tenemos que seguir defendiéndola? ¿Porque lo merece? ¿En qué sentido? Bueno, poner el valor siempre, el producto de casa, es importante. La chistorra es un producto que se conoce a nivel nacional, y el hecho de haber impulsado la denominación de origen de Navarra nos está ayudando a que la distribución nos lo ponga en valor. El hecho de reconocerlo y que te ayude, de alguna forma, a abrir esas puertas, permite también a los consumidores acceder al producto. Con lo cual, para nosotros, la verdad, es una delicia porque nos permite poner en valor nuestra tierra y nuestro producto. Exacto, es importante ese certificado, esa marca reconocida. Bueno, pues que Europa entera reconozca esa marca chistorra de Navarra. A nivel internacional no es muy conocida. Nosotros, por ejemplo, en Galar, es la empresa en la que trabajo, sí que trabajamos mucho, por ejemplo, el chorizo oreado. La chistorra es menos conocida, pero bien es cierto que el hecho del sello de garantía que se ha impulsado ahora nos está permitiendo hacer operaciones, por ejemplo, en Francia. Francia sí que es un país más permeable y conoce el producto. La parte sur del país lo conoce, lo pone en valor, y sí que nos está permitiendo abrir puertas inicialmente en Francia, en Inglaterra lo estamos intentando y también en Alemania, pero es cierto que todavía es pronto. Así que a nivel nacional sí que estamos consiguiendo ampliar la zona a lo que es la parte de Navarra, País Vasco, Rioja, a zonas como Madrid, Valencia, Levante, Andalucía. Y el paso internacional es importante, pero todavía paso a paso. Bueno, este va a ser el momento, por eso estáis aquí, ¿verdad? Por eso estáis en la feria de... Bueno, Barcelona, pero que es una feria del mundo, podríamos decir, ¿no? Más de 100 países están aquí presentes, van a venir 100.000 personas a lo largo de estas horas y de estos días, hay más de 3.000 empresas. O sea, el volumen es muy notable como para que la chistorra de Navarra vaya viajando por todo el planeta. Para eso venimos. Para eso venimos, efectivamente. Bueno, por cierto, hablando del sello de calidad, hay diferencias, ¿no? Hay dos colores de sello, dos tipos de chistorra. Bueno, cuéntanos un poco. Sí, hay una que está más enfocada a lo que es el canal tradicional, la chistorra que realizan los carniceros. Ese es el sello que lo identifica con color verde. Y luego está el sello que utilizamos los industriales, por así decirlo, que es el sello que se puede ver en cualquier supermercado. Sí que quisimos, de alguna forma, poner en valor no solo la parte de la industria, sino la parte de los carniceros que ha sido muy importante, desde luego, para todo el desarrollo de un producto tan conocido como es la chistorra. Así es. Hombre, es que además, es cierto que uno cuando va a comprar la chistorra, muchas veces lo quiere saber todo, ¿verdad? De dónde viene, quién la ha hecho, con qué producto. Eso es importante, ¿no? Que seamos exigentes en la alimentación y en este producto, pues una de las estrellas también de nuestra gastronomía foral, Iván. Así es, somos lo que comemos, o eso dicen. Exacto. Y el hecho, para nosotros es un orgullo poder defender siempre el producto de nuestra tierra. Ya lo hacemos con el espárrago, lo hacemos con la alcachofa, se hace con ternera, se hace con cordero, pero sí que es cierto, desde el punto de vista del cárnico o del porcino, era un área que estaba, pues de alguna manera, dejado un poco de lado. Siempre se intentó la chistorra, era complicado, pero al final lo hemos sido capaces de mover y afortunadamente ya estamos en el último paso para dar el empujón. Importante. Bueno, estamos en un gran escenario, en una gran plataforma, pero entiendo que Chistorra de Navarra va a seguir viajando a otras ferias, congresos. ¿Qué planes tenéis en ese sentido? Pues así a corto plazo iremos a Gourmet, a la feria del Gourmet en Madrid. Vamos a ir con un foodtruck, en el cual todas las empresas que formamos parte de la chistorra de Navarra vamos a tener la oportunidad de dar a degustar el producto y al final son escaparates que lo que te permiten es, como te digo, dar a probar el producto, darlo a conocer y por tanto buscar oportunidades de negocio que sean facilitadoras para ser puertas de entrada, ¿no? Al final eso es... Así es, ahora mismo la producción de chistorra en Navarra, tenemos datos aproximados, ¿no? ¿Cuántos se producen? Del orden de un millón de kilos, más o menos. Ten en cuenta que empezamos, como quien dice, en el mes de junio, de junio a agosto, que se puso en marcha y ahora hemos movido del entorno a un millón de kilos. Perfecto. ¿Necesitáis apoyo en ese sentido todavía para mejorar? Efectivamente, hablábamos antes con el consejero José María Ayerdi, también de cómo se va a intentar también impulsar, apoyar un poco más a los productores, al sector primario en definitiva, al sector agroalimentario también, ¿no? ¿Qué reclamaríais a quienes nos gobiernan para favorecer más y cabe el impulso de este tipo de empresas? Para mí lo más importante, siempre que hablamos de pedir, es que no entorpezcan, que sean facilitadores y que luego que a la hora de regular sean exigentes, pero que no lo sean más que otros. Es decir, nosotros hemos hablado antes del mercado internacional. Para nosotros, bueno, nosotros, por ejemplo, como Galar, el 70% de nuestra comercialización es en el 75, es en el exterior. Entonces, claro, compites con franceses, alemanes, ingleses, italianos, claro, lo que quieres es jugar con las mismas reglas del juego. Entonces, lo que pedimos fundamentalmente es que esas reglas del juego sean las mismas para todos y que nosotros no sobrelegislemos. Y luego todo apoyo, sobre todo para dar a conocer el producto desde un punto de vista comercial, es importante, ¿no? Y actuaciones del gobierno con paraguas como este, donde las empresas podemos acudir, es muy importante porque te ayuda. Y además, para que siga creciendo el número de empresas, si tenemos ya más de 1.200 empresas del sector agroalimentario, en torno a 25.000 empleos en Navarra con este sector primario, está claro que el poder que tiene también e influencia en el Producto Interior Bruto, que es de un 6,6%, es muy notable. Y podría mejorar si hay un empuje notable desde las instituciones. Seguro, hay hombras muy importantes como el Canal de Navarra, que desde luego están ayudando mucho a llevar zonas de riego y multiplicar. La capacidad de producción y todo ese tipo de actuaciones, que son macro, ayudan después a fomentar el tejido industrial y a fomentar ese empleo, y que no solo vivimos de los coches, ¿no? También la parte del agro en Navarra es fundamental. Eso es, tenemos, bueno, unas, ya yo creo, unas historias, una historia muy importante en este campo, en este sector, el sector primario ha sido fundamental en nuestra comunidad y no puede morir. Además, las nuevas generaciones hay que ayudarles, ¿no? Para que puedan seguir esos negocios familiares o engancharse a negocios nuevos, en definitiva. Bueno, que el impulso sea firme y certero, ¿verdad? El relevo generacional en nuestro sector es crítico y es una de las principales batallas que debemos vencer. Es en lo que estamos y por eso cuando hablamos de apoyo institucional, ayudas y demás, eso es crítico y es fundamental. Fenomenal. Muchísimas gracias, Iván Romero. Aunque sea un éxito, quédate conmigo porque nos despedimos ya. Vamos a mostrarles las mejores imágenes que nos está dejando esta Feria Internacional Alimentaria, por la que van a pasar más de 100.000 personas y hay más de 3.000 empresas expositoras. Y Navarra, por supuesto, está aquí con Reino Gourmet, con todo el sello de calidad de los grandes productos de nuestro entorno. Gracias por su confianza y hasta siempre. Gracias, Iván Romero. Gracias, Iván Romero. Gracias, Iván Romero.